Para conectar el micrófono solapero ICAN debemos ajustar el receptor que posee dos antenas sobre la cámara. Para ello colocamos el adaptador debajo del receptor ajustándolo con el alambre que viene en el solapero. Tanto el receptor como el emisor llevan dos pilas AA que van en un pequeño módulo al costado del aparato. Retiramos el mismo presionando ambas palanquitas que trae las pilas. Colocamos las pilas como nos indica el dibujo en el plástico y volvemos a colocar el módulo en el aparato. Encendemos el aparato presionando por unos segundos el botón. En la montura para el flash de la cámara colocamos el adaptador que está ajustado debajo del receptor y con la rosca lo dejamos firme. Posteriormente colocamos el cable desde el receptor hasta la entrada de micrófono que tiene la cámara en uno de sus costados. El receptor recibe la señal de micrófono y la graba en el clip de video. Para el micrófono y el emisor el procedimiento es similar. Se colocan las pilas. Lo encendemos para que emita la señal. Y en este caso el alambre que se ubica debajo del emisor se ajusta en un bolsillo o en el cinturón. Posteriormente colocamos el cable del micrófono escondido por debajo de la remera, camisa o uso y presionamos el mismo con la pequeña pinza en el cuello o solapa. La cámara posee un micrófono incorporado, pero la diferencia de captura de sonido es notoria si usamos el solapero. Con este la calidad es superior. Estoy grabando, grabando sin micrófono. Hola, hola. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Grabando con el micrófono solapero a la cámara.